Hola, soy Elena de Engadget en Español y estamos aquí en la IFA 2010 con la tablet de 10 pulgadas de ViewSonic, la ViewPad 100 o ViewPad 10B. Como puedes ver, se trata de una tablet de 10 pulgadas con resolución 1024 x 600, pantalla capacitiva. Y lo más característico de esta tablet es que tiene arranque virtual. Ahora mismo tenemos Windows 7. Vamos a ver con el detalle. Vamos a apagarla y vamos a cargar a la tablet. La versión que utiliza de Antwix es la 1.6 y esto es debido a su procesador x86. Esta es la versión más avanzada que soporta. Vamos a ver con el detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!